¿Se acuerdan cuando salió el trailer de la película de Mario? Sé que juntos podemos acabar con esa monstruosidad. La reacción de muchos fue así. ¡Oh! Pichi siempre ha sido la damisela secuestrada. Como se nota que solo la hicieron empoderada para atraer al público femenino. Cuando la realidad es... Peach es un personaje que se ha caracterizado por su dulzura, ternura y elegancia. Pero eso no significa que sea inofensiva. Ya que la hemos visto molesta y cuando se enoja llega a dar miedo e incluso sabe imponer. Y en la película de Super Mario veremos una nueva faceta de ella que no hemos visto en los videojuegos. No lo digo yo, lo dijo Miyamoto. El punto es que Peach es uno de los personajes más representativos de Nintendo y con una popularidad muy alta. Sin embargo, no se le ha dado la importancia necesaria. Como si lo han hecho con otros personajes. Por ejemplo, Luigi que tiene su propio juego. Bueno, Saga. Luigi's Mansion que ya lleva tres entregas. Incluso Toad, un personaje con menor importancia, tuvo su propio juego para Wii U y Nintendo Switch. Wario, un personaje que inició siendo un villano, tiene su propia saga de videojuegos. Y Bowser, más de una ocasión, ha protagonizado un juego de Super Mario. Y Peach... Bueno, Peach tuvo un juego. Y sí, me refiero a nada más y nada menos que... Nintendo Princess Toadstool Castle Run Game Watch. ¿Qué? ¿Estaban pensando en otro juego? Nintendo Princess Toadstool Castle Run Game Watch fue un juego... Para relojes. Al estilo Game & Watch. Y aunque fuera muy simple y con gráficos de un juego de Pokémon, fue todo lo que tuvo la princesa. Ah, sí. Y otro juego llamado Super Princess Peach. Pero ese quien lo conoce. Super Princess Peach fue una entrega que pasó algo desapercibida por muchos. Y una entrega algo extraña. Bonita, pero extraña. Fue allá en 2005, en la era de la Nintendo DS, que Nintendo decidió darle un título exclusivo a la princesa. Algo que no era muy común. De hecho, hasta ahora sigue siendo poco común que Peach tenga algo para ella misma. Más sorprendente es que el juego no fue desarrollado por Nintendo, sino por Toze, quienes crearon también los juegos de Game & Watch Gallery y los de Dragon Ball de Super Nintendo, por mencionar algunos juegos. Es por eso que este título es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, tanto en un juego de Nintendo como en uno de Super Mario. El juego está lleno de elementos lindos y tiernos, como los juegos de Yoshi. Pero eso no quiere decir que sea un juego relativamente fácil como Kirby. En realidad tiene una dificultad entre fácil y media. No es difícil como otros juegos evidentemente, pero fácil fácil no es. De hecho, se le criticó mucho por eso en su tiempo, ya que para conseguir algunos power-ups había que ahorrar bastantes monedas y para completarlo al 100% no era un camino de rosas. La historia ocurre en Vive Island, una isla no muy lejos del Reino Champiñón, y donde Bowser se construye una villa de verano. Lo que me da a entender que Bowser no solo tiene bastante tiempo libre, sino que además tiene millones de monedas para hacer lo que quiera. Pero hay una razón por la cual construyó su villa ahí, y es que en ese lugar se dice que hay un cetro poderoso. Y es lo que llamó la atención de Bowser. Y claro, pensó que con él podía acabar con Mario. Como si esas cosas pasaran. Pues aquí se ocurre. Bowser luego de conseguir el cetro, en lugar de ir él en persona a derrotar a Mario, manda al enemigo más temible de su ejército. Un Goomba. Lo peor es que sí lo logra él solo. Y lo que yo no entiendo, es cómo un Goomba pudo sostener el cetro si ni siquiera tiene manos. Ay, olvídenlo. No recordaba que esto era canon. El punto es que vencen a Mario y Luigi. Ah, y a Toad. Pero por alguna razón, en lugar de acabar con ellos, los secuestran. Invertiendo así los papeles de los juegos clásicos de Super Mario, y ahora siendo Mario el damiselo en apuros. Para empeorar las cosas, el Goomba se pone ebrio y lanza un hechizo con el cetro que libera emociones por toda la isla. Yo sé, yo sé que no tiene ningún sentido. Pero escuchen. En ese momento llega Peach de paseo con Kinopio y... ¿Toad? ¿Que no lo habían secuestrado? Lo gracioso es que cuando Peach llega al castillo y todos los Toads tienen emociones diversas debido al cetro, se percatan de que Bowser dejó una carta diciendo... Mario es mío. A ver quién lo salva ahora. Si lo quieren, aquí está. Uno. ¿Aquí dónde? Ni siquiera es como que hay un mapa o algo en la carta. Y dos. ¿Cómo que Mario es mío? Entiendo que Bowser haya querido raptar a Peach para quedarse con el reino champiñón o en Odyssey para casarse con ella. ¿Pero con Mario? Ay no. Peach ahora será quien rescate a Mario y a Luigi. Ah, y a Toad. Para eso, Kinopio le da una sombrilla que la ayudará en su aventura. De nombre Perry. ¿Dónde está Perry? Este personaje tiene un lore aparte, pero... Bueno, ya hablaremos de eso después. Ahora recorreremos ocho mundos repartidos por la isla con sus respectivos niveles. Al estilo Super Mario. Para llegar con Bowser. Pero la diferencia es que en este juego no existen los power-ups que hay en los juegos de Mario. Ya que no es un juego de Mario. Y porque querían darle su propia identidad. Dándole una nueva mecánica que se basa... En las emociones. Haciendo que Peach llore, se alegre, se relaje o se enoje para lograr superar los obstáculos. Por ejemplo, enojarse hará que Peach se encienda fuego y destruya enemigos o queme cosas a su alrededor. Cuando llora, corre muy rápido, logrando cruzar caminos que de otra forma no lograríamos. Cuando está calmada, puede curarse. Y cuando se alegra, por alguna razón, vuela. La desventaja es que tienen un límite de tiempo para ser usadas estas emociones. Por lo que no podrás usarlas siempre. Y tendrás que rellenar la barra de poder de emociones con unos objetos azules o comiéndote a los enemigos. Y si odiaban a Paper Mario porque tenían que encontrar a los Toads ocultos por todo el mapa, aquí en Super Princess Peach también ocurre lo mismo. Habrá que encontrar a tres Toads en cada nivel que están escondidos en cajas. Lo difícil es que los niveles de este juego no son lineales, sino que hay varias formas de llegar a la meta. Siempre habrá tuberías o puertas que te mandarán por diferentes lugares del nivel. Y muchas veces tendrás que regresarte y aprenderte los caminos bien para completarlo al 100%. Lo malo es que no hay un mapa para hallarte, por lo que solo tienes que confiar en tu memoria. Lo peor y lo que ya no me gustó de este juego es que tienes que rescatar a todos los Toads si quieres completarlo. Estaría bien como misión secundaria para desbloquear algo interesante. No sé, otro final o una escena extra. Pero en serio, si quieres entrar al último nivel, te pedirán que rescates a todos los Toads antes. Y en esta parte es donde más del 90% abandona este juego. Porque qué flojera capturar a todos los Toads para poder llegar al jefe final. La batalla con Bowser al final es muy buena, ya que se divide en tres fases y digamos que no es tan sencilla. Ya que hay que ser muy preciso en los ataques, porque tenemos que hacer que los Bob-Oms exploten justamente en la cara de Bowser. Mientras esquivamos sus ataques. Ya para el final del juego, Peach manda a volar a Bowser con Perry como si fuera una golfista. Y rescatamos a Mario. Y al final, como siempre, Mario se queda con la chica y Luigi es humillado. Ya muy al final del juego, te comentan que no se sabe dónde quedó el cetro y que posiblemente esté dentro de tu casa. Si les soy honesto, no entendí esta parte. Pero luego de eso, se acaba el juego. Y si se preguntan, ¿y Perry? ¿Dónde está Perry? Es chistoso, porque aunque tiene lore, no tiene nada que ver con la trama principal. Solo cuentan que era un Toad que fue transformado en paraguas por un mago y fue separado de su amigo, un Toad anciano. Luego lo ponen en una venta de cochera y terminan manos de Kenopio, que después se lo da a Peach. Al final, la trama no se resuelve o se da a entender que estos dos personajes se reunieron. Los Toads. O sea que no tuvo sentido que te contaran esa historia si al final no tiene resolución. No entiendo en qué estaban pensando los desarrolladores al crear una historia secundaria que dejaron abierta. E inconclusa. Por lo tanto, la historia de Perry es un desperdicio dentro de este juego. Supongo que lo querían dejar para una segunda parte. Spoiler, no hubo una segunda parte. Y es extraño, porque el juego tuvo una muy buena aceptación en su momento. Estuvo en el top 50 juegos más vendidos de la Nintendo DS. Y aún así parece que Nintendo se olvidó de él. Bueno, en ese año para darle publicidad al juego hicieron otro llamado Super Princess Peach Parasol Fall. Que estaba en la página de Nintendo para que lo jugaran todos. Un juego muy simple que solo sirvió como promoción. Pero de allí en fuera jamás se volvió a hablar acerca de una secuela. Cosa que hubiera funcionado muy bien ya que se quedaron cosas sin resolver. Otras por explorar. Y la historia, a pesar de todo, era interesante. Se pudieron haber tomado varios elementos del primer juego y desarrollar una idea superior a lo que hicieron con Super Princess Peach. Lo único que pudimos ver de Super Princess Peach más allá del juego fue un manga creado por Kazumi Sugiyama. Llamado Peach no Daivoken. Que contaba la historia del juego, pero de una manera más... rara. Igual el manga jamás fue traducido al inglés o al español, solo está en japonés. El punto es que este título fue el primero en darle el protagonismo que merecía la princesa Peach. Y aunque haya otros títulos de Super Mario donde también Peach sea jugable, no se le da tanta importancia como se le dio en su propio título. En los juegos de Mario, es cierto que siempre la hemos visto como la que es secuestrada o ayuda a Mario junto con Luigi y Toad a vencer a Bowser. Pero como dije en un principio, cada uno de estos personajes tiene su propia aventura aparte. Y se siguen sacando juegos de todos. Y Peach es el personaje que solo se le ha sacado un juego para ella sola. Y fue hace 18 años. De un juego el cual no muchos recuerdan. Entiendo que Nintendo, al igual que con Zelda, las tenga como personajes que solo salen en juegos de su saga principal. Peach en Super Mario y Zelda en The Legend of Zelda. Pero esta última ha tenido muchísima relevancia en Breath of the Wild. Y aunque Mario no tenga una narrativa tan extensa como Zelda. Me gustaría que le prestaran más atención al personaje y le dieran nuevamente su propia aventura. Ya sea como una secuela de Super Princess Peach con todo lo que dejaron suelto. O con una nueva entrega donde exploremos más al personaje en una aventura distinta. Apuesto a que muchos de ustedes disfrutarían ver algo así. Y en este video yo quería mostrarles la vez que Peach fue la heroína de un juego de Nintendo. En fin, eso fue todo por el video de hoy. ¿Jugaste alguna vez Super Princess Peach? ¿O qué opinas de lo que hablé? Déjenlo en los comentarios. Yo soy Danny Kyo y aquí me despido. Nos vemos cuando Nintendo decida hacerle otro juego a la princesa Peach. Chao. ¡Suscríbete al canal!